¿Cuántas veces viajando en metro? Hoy no, ya estoy acostumbrado. Cuando llego a Nueva York lo primero que hago es eso. Me gusta... Siempre bajas en el mismo hotel. Ya tengo la... La ruta. La ruta. Yo hice un video hasta en metro. Si ustedes se acuerdan que no se enteran, lo hice en metro. ¿Cuál es la ciudad que más te gusta? ¿De Estados Unidos? Sí. No, de todos. ¿Que has visitado? ¿Que has visitado? Sí. No puedo hablar nada, pero yo a Nueva York lo disfruto mucho. Es grande. Hay que patearla fuertemente. No sé si será porque... Tiene muchos contrastes. La ciudad como tal... Y la he visitado en todos los... ¿No contestes? En todas las estaciones. Yo la he visitado con frío. En el verano y viernes. Yo sé. Cada vez que la visito me deja como una sensación extraña. No se me hace como común. ¿Si me entiendes? Porque... Cada vez que voy... Algo hay... Tiene algo de magia... La ciudad como tal. Casi siempre cuando vienes a estas ciudades... ¿Fues en plan turístico o compras cosas? ¿Te pones a comprar cosas? No, 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 no. Plan turístico. Plan turístico. Pero activamente... Cuando estoy trabajando... Estoy trabajando. O sea... Yo llegué aquí jueves. A domingo. Entonces este tiempo me dediqué. Falta de hacer trabajo. Uno que otra vez que salí como que a buscar comida y aproveché para tomar las fotos. O sea... Cuando estoy trabajando me gusta estar como que... Me centrado en las redes sociales. Descansando. Como dándole... Pasando como revista a lo que pueda pasar en la noche. Pero viendo que el descanso está largo... De lunes a jueves prácticamente... Son... Cuatro días en lo que le voy a sacar con un... O sea... Aprovechando. Pero... En parche así con usted. Claro. En el valle... Cuando tú llegas al valle... Porque tú estás viviendo ahora en Miami. Ajá. Me imagino que... ¿Qué significa volver al valle cada vez? Es un poco... Porque... Prácticamente... Como dice mi mujer... El valle es tu perdición. Sí. No. Cada vez que... Que voy al valle... Así sea... Por uno o dos días... Siempre me descargo. Disfruto mucho con este descargo. Además que tengo... Varios amigos allá hay. Muchos amigos allá hay. Para mí el valle es sinónimo de parranda. O sea... Llegar al valle es... Como dice mi mujer... Una perdición. Es más... Muchas veces he cancelado vuelo... Estando ahí para... Me toca ir... Mañana. Voy a cancelar. No, no, no. Viajo mañana. Estas las lá Vince... Son... 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 urning. Gracias.